Música Decidimos seguir adelante sobre todo porque nos transmitieron tranquilidad aquí en la finca Y aparte era como es todo tan amplio y con jardines y demás y pensamos que no habría ningún tipo de riesgo Y la vida sigue, si estamos paralizando y posponiendo una boda eternamente pues que te estás perdiendo el resto de cosas Y al final la verdad es que tuvimos una boda prácticamente normal Y que la vida no sabes cuando te va a poner obstáculos y dices... Hay que celebrar en cuanto se pueda y ya está Mi mejor recuerdo del día de nuestra boda sin duda fue poder disfrutarlo con toda mi familia Después de un año 2020 y un 2021 que empezó bastante irregular Mi mejor recuerdo fue cuando estaba entrando por aquí con mi padre y te vi con toda la gente Y pensé que por fin sí que estábamos celebrando el día porque como que no teníamos claro casi casi hasta que lo teníamos encima Yo me acuerdo de un momento especial que fue la entrada al salón Cuando pusimos la canción que habíamos elegido y habíamos preparado un baile y toda la gente se pensaba Que estamos haciendo la típica entrada normal Hicimos una coreografía Nos paramos delante de la mesa e hicimos una coreografía y la gente se quedó pillada Y nos aplaudieron mucho Hoy justo al venir hacia aquí nada más encender el coche han puesto esa canción Nos hemos quedado pillados Y cada vez que suena la canción nos acordamos de la entrada al banquete Y cómo disfruto la gente con esa entrada Sí Que se case aquí No, que se case aquí y que se deje guiar y que se deje aconsejar porque la verdad que te ayudan Te dicen todo lo que tienes que hacer Son muy organizados, trabajan muy bien, no van a encontrar mejores instalaciones Si quieren hacerlo aquí fuera, si lo quieren hacer dentro Tienen todo perfectamente organizado, montado Y que se casen y que disfruten de ese día al máximo Porque se pasa rapidísimo Y que lo disfruten mucho Me volvería a casar un millón de veces Siempre contigo De aquí en adelante deseo tener una vida contigo Compartir todo Seguir compartiendo sonrisas y momentos Y que dentro de 50 años podamos celebrar las bolas de oro aquí Lo mismo, de estar toda la vida juntos Esto no ha hecho más que empezar Y que seamos siempre muy felices